Quisiera andar por las nubes Para bajarte lucero Para ver si así comprendes Dueña de mi alma cuanto te quiero Quisiera ser pajarillo Para volar más derecho Pa' juntar polvos de azares Y hacer mi nido en tu pecho Sería imposible olvidarte Si te adoro vida mía Las caricias que me hiciste Son mi consuelo Son mi alegría Música Quisiera estar en tu pecho Y saber por quien suspiras Música Saber lo que estás pensando Dueña de mi alma cuando me miras Música Quisiera estar a tu lado Para estarte acariciando Música Música Quisiera ser pajarillo Para volar más derecho Música 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 Gracias por ver el video.